Un Cruz Azul que me convence, que me gusta y que sobre todo estoy alucinando que todos los refuerzos ya estén inscritos. ¡Alucinando! ¡Histórico! Esto es histórico. Gran partido de Jorge Sánchez. Yo siempre tuve fe, John, en este muchacho. ¡Híjole! 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 Titular en la selección. Es titular en la selección, ya jugó un mundial, ¿no? Sí, sí. Oye, pero Jorge, déjame preguntarte algo. Déjame preguntarte algo, Jorge. ¿Tú no crees que este resultado es saca técnicos del Tano? En la fecha 2 no sé, John. No, en la fecha 2 no. En la fecha 2 no. Pero es que lo de Rayados viene arrastrando de liguilla, tras liguilla, tras liguilla. Y es un equipo que yo cada que arranca el torneo lo veo como se refuerza. Digo, por Rayados, para campeón. Y siempre es lo mismo, no pasa nada. Pero decime una cosa, John. Díganme, muchachos, a ver, ¿cuál es el refuerzo? La verdad. ¿De La Rosa? Que jugó un partido en tu marzo, ¿no? Ha tenido de los más millonarios, desde Canales, hace dos torneos. ¿Llegó Canales? Porque hoy jugó Canales. Claro. Y te estoy hablando desde hace un año, que es cuando los ha traído el Tano Ortiz. Y llegó el Tecatito, llegó el Tecatito, llegó Brando Vázquez. No, tiene un equipazo. O sea, va a llegar Oliver Torres. Yo solo quiero comentar algo. O sea, sigue llegando. Mucha lana. Yo solo quiero comentar un par de cosas. La primera, saca técnico es entre la fecha 5 y la 7. Ahí es donde empiezan a irse los técnicos. Normalmente en el fútbol mexicano, es la primera. Segunda, jugó bien Cruz Azul, sí. Pero juega bien porque es un partido abierto. Porque los dos fueron a buscar el resultado. Pero Cruz Azul viene jugando bien desde el torno pasado. Pero para los otros días contra Mazatlán, y a mí no me vengas a vender humo, Claudia. Mira, terminó pidiendo la hora. Con un hombre de menos, jugando de local. A ver, ya lo sé. Eso es lo más. ¿Qué pasa? Hoy fue un partido abierto, ¿no? Y Cruz Azul, la verdad, con el gol del uruguayo Rivero, termina abriendo el marcador. Monterrey va a buscar el partido. Para mí Monterrey no tiene marca en la mitad de la cancha. Perdónenme, pero Rodríguez y Canales no son tipo recuperadores de pelota. Les cuesta muchísimo trabajo. La fase esa que es de recuperar la pelota. Y me parece a mí que Cruz Azul termina pasándole por encima. Esa es la verdad. Ahora, ¿cuántas veces más, Vero, en este torneo vamos a ver sufrir así al equipo de Monterrey? O lo de hoy lo podemos calificar como de un accidente. Porque ya tiene tiempo dirigiendo. Ya párenle con los accidentes. No, y si es accidente, que sea de 1-0, ¿no? O sea, un empate. Yo creo que, Rayados, yo lo vengo diciendo desde el torneo pasado. Que el tan Ortiz, yo no sé por qué más de un año darle una oportunidad cuando tiene de los mejores planteles de la Liga Mexicana. Cuando se han dado cuenta que no pasa este señor de semifinales. Rayados tuvo que haber tomado acción para mi gusto desde antes. Pero ahorita, esto para mí sí es alerta roja. Tan temprano. Una goliza. Una goliza. Estoy hablando de goliza. Sí, sí llama la atención. Pero es muy temprano. Y mira, sí es temprano, pero lo de Víctor Guzmán a mí ya me preocupa un poco, ¿eh? Porque también jugó muy mal partido contra Uruguay en la goliza. Sí. Hoy se vuelven a ver mal abajo. La verdad que lo de Rayados atrás se refuerza mucho adelante, pero atrás Moreno no está. Vegas no pasa nada, el Toro tampoco. O sea, Aguirre juega siempre. Incluso el portero también es bien, bien, bien. A mí Andrada, Andrada me lo vendieron a la Zabandija como el mejor portero que iba a llegar a México y tampoco pasa nada con Andrada, ¿eh? Tiene ese acento sureño que nos enamora, John. Si viene de Argentina, hombre, jugó en boca, ¿no? Tú estás enamorado de La Volpe hace toda la vida. ¿Y qué? Porque habla argentino y habla bonita. Tú andas casi como argentino. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.